Música ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Hoy vamos a estar jugando con uno de los personajes nuevos desbloqueados últimamente por mi Como hacer, por ejemplo, a ver vamos a probar este que es el que a mi más me gusta Lo vamos a usar ahora, el tiene doble arma, tiene una escopeta y tiene una francotirador Obviamente por las características del arma Este, una es efectiva en ciertos lugares y la otra en otro Bueno, así que Ah, para matar esto Hay que hacer si Hay que acercarsele y conocerlo bien Bueno, como ven James tiene estas dos armas Pero tiene muy pocas, 4 kills y a la cara Y estaría más difícil Pero vamos a ver que tan lejos llegamos, ¿no? Eh, igual estamos jugando en normal Estamos jugando en normal Así que vamos a ver que onda Como ven El, el rifle de Franco tirador es muy potente En el, en el mejor de los casos Si nosotros podemos mejorar una arma Tenemos que mejorar esto Espera, ya vamos a ver Que las de esas armas Estas puertas no se desbloquean con la, a tiro Aunque si he visto que a veces te dan un lanzacohete Que está bastante copado Ahí arriba hay una puerta secreta Esos enemigos son muy bien volantes Porque Porque las balas Como ya ven Tienen la, de Alto alcance ¿Qué pasa? Ah, no tengo monedita Quizá me cobre, ven Aquí Ya vamos a ver si conseguimos algunas monedas Vamos a volver para allá A ver que onda Hay algunas salas especiales Como esta El chiste Con la mayoría de los personajes Es War Transition Siempre y cuando Siempre y cuando Puedamos Usemos la Franca tiradora Siempre que jugamos Con game Igual también Dependiendo Dependiendo de cada jugador O cada personaje Para jugar de una manera O de otra Esto también Depende de su manera De jugar Yo puedo ponerla Juego muy agresiva Bueno, aquí Bien, ahora que estamos Debloqueando Ya que se ha debloqueado Esta parte Podemos Destruy todo Siempre Traten de destruy todo Porque nunca Saben que va a venir A la vuelta Lo malo es que no hemos conseguido Ninguna monedita Y estamos jugando También les recomiendo Que siempre Entren a jugar Una vez hayan recorrido Todo el mapa Porque Por ahí Se me está donando La buena Reven Cada vez que atraten Los gustos Está bien Bueno, ya tenemos 15 No sé De qué hacer El minijuego Ni lo que habrá que hacer Uh, esto creo Que me da balas Explosivas Si, siempre me dan Esto con Jeng O sea que ahora Tenemos que tener Mucho, mucho cuidado De donde Si paramos Y donde era Que estaba Esta puerta Secrecia Ah, no sé Si ya la abrí Estaba Esto es Unión Bueno, es por eso Le digo Que siempre Que puedan Romper Todas las Cosas Que se les cruzan Ahora Podemos entrar Para acá Pero vamos A entrar Con este Y siempre Que estén Apuntando Ah, mirad Lo que había Acá Una vez más No Creo que no puedo Gastar más No puedo Gastar más Por ahora Lo que sí Podemos girar Esa sala de fuego A ver Que A ver Que A ver Por 20 Moneritas Supongo Que está bien Aunque También depende De la De tus necesidades No hay Para acá A ver Que onda Uff Bueno Hay que tratar De no Debloquear Este cofre Rojo No A por ahora Y bueno Miren Miren La cantidad De daño Que hacemos Con esto Con el francotirador De por si El francotirador Hace mucho Mucho Daño Ahora La auto Imagínense Con una bala Explosiva Lo que nos favore También Que de ahora Tenemos La bala Explosiva Es que No necesitamos Tantas granadas Por ejemplo Yo quiero entrar A ella Directamente Le disparo Pero Lo que Si Es complicado Es cuando Encontremos De nuevo Otro cofre De esos Que son Estambulicos Cuando Encontremos Otro cofre De esos Que son Morados Tenemos Que tener Mucho Cuidado A la hora De no Dañarlo Porque Se va A poner El cofre Rojo Y Nadie Quiere Me gusta Como suena El sonido De la bala Con el silenciador Muy largo Vamos a ver Por ahora Siempre Cuando Se Entren Antes Antes De entrar Por Completo Una Sala Pueden Pisar También Desde La Puerta Que Es Lo que Tiene Cada Sala No Se Falta Que Ingresen 100% Y Con La Escopeca Siempre Apunse Hacia Arriba V bueno un jefe ahora como estamos en nivel bajo podemos directamente pero todavía no lo vamos por ahora lo que tenemos que hacer o lo que me gusta sería explorar ya tenemos otros escudos más esto nos va a servir mucho para el siguiente eje que bueno por lo general como les decía el arma que siempre nos va a convenir llevar va a ser el francocirador al menos con james aunque igual cada arma con cada persona que se maneja acostumbran uuuh acá tengo que ir mucho uuuh 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 que bueno ahora creo que tenemos bastante oro podemos si encontramos en la habitación de en contra de esta habitación para comprar la habitación de mi padre le vamos a decir bueno si lo encontramos podemos ir para ahí a ver que nos pueden vender estaría bueno también encontrar un poco de escudo y lo que más estaría bueno para encontrar también sería eh mayor arma para las armas y la escopeta con balas explosivas no hace falta que le tiremos para nada pero como les digo siempre con la escopeta prácticamente dispara para aquí y por el lado bueno de esto es que es que va a ser muy difícil bueno le va a venir mucha ventaja si por ejemplo ustedes de eh eh bueno le va a venir de ventaja a la hora de de bloquear puertas y esas cosas pero a la hora de que lo empiecen a alguien con A no va a ser tan útil para muchas veces van a tener que dejar que quita uno o dos corazones tratado de esquivar un ataque y no directamente disparar porque como ven si se le dispara el daño va a ser doble y que tener mucho cuidado también con estas armas y a corto alcance por eso lo mejor que nos puede venir ahora sería algo que no haga no haga dura no haga dura le de más alcance a las armas ahora creo que debloqueo una puerta que raro caso me haya desbloqueado la puerta morada que es raro y ya está lleno a bar igual de por si esta arma ya hace mucho daño creo que mata a los enemigos de dos golpes más bueno bueno ve ahí ya se ha desbloqueado las fuerzas secretas que estaba esperando eso esta buena onda esta buena onda lo que si es que no se puede pasar porque necesitamos el teléfono para dirigirnos a esa otra sala especial ve ahí esta esta así recuerden que si ustedes llegan hasta este punto con esta parte de abajo llena le van a dar uno de estos dos gratis en cambio si la barrita de acá de abajo es rojo y la han completado le van a cobrar un corazón lo que yo no se aca lo que yo no se aca lo cual lo voy a agarrar pero es que creo que el congelar si igual ya lo voy a agarrar bueno ahora como recién me acabo de dar cuenta que tengo un corazón extra bueno nos viene bien agarrar y ahora nos vamos por aca y ahora nos vamos por aca no me juzguen o sea seguro que me harían los mismos siempre apuntando hacia arriba con mucho cuidado vamos a ver que hay por aquí este casco de espartano no me acuerdo lo que es que pero tiene un efecto copaco le vamos a agarrar esto por que no ahora he visto que por aca por ejemplo hay muchas cosas no se aca no nos pude ir parir ahora vamos a ya una vez que ya hemos buscado todo también pueden buscar e irse no más falta que busquen todas las cosas pues directamente una vez que derroten al enemigo y ya se sientan conformes con lo que tienen avanzar siguiente nivel yo en este caso prefiero recorrer todo no me lo tanto Ah, nos falta otro diamante para desbloquear la puerta esa de aquí. Bueno, dentro de todo estamos bien, ¿no? No, pero no, no. No, esto aquí. Ah, tiene 3, 5, 5, 6, 7. Ahora sí tengo que hacer lo que es eso. parece que le apuntan los disparos pero no aunque parece que si bueno ahora podemos volver a la primera parte y pelear contra los en la parte de las batallas acá le van a dar un hito, yo siempre les recomiendo que siempre que esta en el hito pueden entrar ahora bueno momento concluyente empezó la guía al menos siempre que me creo que se molina ahora con este equipo de bala a poder en contra porque a veces como que se te pone todo en contra a poder en contra ah, asil von combate a nivel de arroba a nivel de arroba hay que pecar ya lo he quedado ya lo he quedado what? What? Casi, casi la verdad Yo me quedé de la cara Uh, me veo el... El tosticho, p*** No, no, no Bueno Ah, este... Este jefe Tiene la ventaja que por él le tiran monedas Y este lo pueden recoger, ¿ves? Solo que en uno de los ataques que va a hacer Es al monedas que gana No se que pasara si directamente no lo matan al jefe Y se quedan spammeando monedas Es cifra Y? 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 Había un ítem que los hace volar El otro del internet lo ha agarrado Pero no sé cuál será en este momento Podría intentar comprar otra arma Pero supongo que la cambiaría a esta Vamos, compra la cara Uhhh no, que mala inversión Que mala inversión No, no No, si ve, le tira un rayo Pero te vuelve el tigre mal No, o sea Te va la herramienta, las balas en la cara Ya como ya le me gusté Rota al jefe Ahora si avanzamos al segundo nivel Bueno, al cuarto en realidad Ahora no lo estoy jugando en difícil No sé cuándo es difícil porque Me costaba mucho, por ejemplo, avanzar Entonces, por ejemplo Para verlo a Ares, por ejemplo Digo, bueno, mejor lo puedo normal Trunk en fácil Uh, no he deblocado la otra Ahora si, espago la otra pieza He acabo de deblocar La pieza secreta Ah, ya que acá está No puedo Me la había borrado o algo así Bueno, parece que no Wow amigo Creo que Veo ahora también que Hemos derrotado varios enemigos No sé si rápido por la velocidad pero ya hemos vuelto de bloquear Otra Otra puertita digamos De esas especiales que nos llevan a un lugar buena onda Y esta está En este lado Las que no nos cobran no Un arma, esa arma creo que no era muy buena Tiraba como burbujas Algo así Así que No lo vamos a tomar Esta vez Oh esto Esto que acabo de agarrar parece que sí está buena A ver porque al enlace de cada nivel No da esta cúpula de un todo Tres segundos Y esta copa bien, lo va a pedir mucho Para Para los peces Siempre acuérdense de matarlo A los A los A los gusanitos Fichándolos Así le dejen las monedas What the fuck Estaría bueno que me venga también un ítem para saltar más alto Recién estaba jugando unas partidas Y me ha venido uno que era para correr súper rápido Más ¿Sabes? Dime a fucker Uh, bueno, este martillo creo que nos da daño Por eso el arma tira como más copado Uh boludo, parece que se le apunta Ah, esos corazones a veces le dan O nos llena del todo No se que pasa en este momento Ah bueno, le llena del todo el corazón o le quita uno Puede estar así como que no son corazones propiamente dicho O que están como infectados Uy, yo creo que ya va a aparecer en esta habitación Oh que no me devuelve el disparo, por favor Me lo vale que rebota Es lo que menos necesito, me lo vale que tiene No, 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 no Impresionante la cantidad de balas que hay aquí Ua Uff No me la meté No me la fue Bueno no hay que hacer el enemigo Vamos a hacer el destruyo Y este es uno que sabe, el vídeo está haciendo muy largo Estaré bueno a ver si... ...y no pudiese... Uh, que bajón, que bajón que no tengo ningún Minion que... ...me fuera destruir a este solo A veces los Minions le disparan solo a las cosas No hace falta que ustedes estén disparando o que estén ahí en el mismo lugar para que no se disparen ... ... No, 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 no. Ahora lo que yo les necesito es recuperar mi ulti ¡Vamos! Bueno ya si no era también llevando a la mierda Ahí no voy a ganar el corazón ¡Vamos! 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 acá no sé qué iré a comprar porque no sé cuál está bueno ahí hay ítems que están de buenos y hay otros que no están tan buenos como por ejemplo ese que acaba de ganar a y qué bueno gente ves en la salga